Hola amiguitos, soy la marcianita Aleja. El día de hoy les voy a contar la maravillosa historia de la pila del mono. Importante lugar dentro de esta hermosa ciudad. Así que estén muy pendientes. Espero que se diviertan. Si no le gusta, vaya a quejarse a la pila del mono. Con esta frase inicia una historia que muchos de los adultos de épocas pasadas expresaban para no prestar atención a las quejas y reclamos de sus hijos o nietos. Al terminar esta frase se daba por entendido que no había que insistir. Era como haber perdido la batalla. Claro que nadie iba a la pila del mono para quejarse porque... ¿en dónde está ubicada? La pila del mono o también conocida como el mono de la pila es un monumento situado en el centro histórico de Tunja. Durante mucho tiempo estuvo en la plaza principal y allí los habitantes de este sector conseguían el agua. Ya que los pozos que suministraban pasaban por debajo de la loma. Por tal razón no alcanzaba llegar el agua a esta zona. Por ahí se rumora que el mono representa a Juan el Bautista en su pila bautismal y también al dios del silencio. Pues tiene su dedo índice derecho sobre los lados, indicándole a las personas que no conversen durante el momento de recoger el agua. Con el tiempo la gente entendió que el gesto de la figura de piedra era una invitación a callar, a no murmurar. Pero hacían precisamente lo contrario, se dedicaban a hablar de todo el mundo. Esta obra de arte la hizo un escultor llamado Diego Morales hace muchísisísimos años. Tiempo después la cambiaron de ubicación y actualmente se encuentra a una cuadra de la Plaza de Bolívar. Bueno amiguitos, espero les haya interesado mucho esta historia. Si conocen este lugar, los felicito. Es muy bonito, ¿verdad? Si no, los invito a que vayan con su familia y observen la reconocida pila del mono. Tengan mucha precaución, utilicen todos los elementos de bioseguridad. Todavía está por ahí el coronavirus y no queremos que nos infecten. Adiós.